¡Ay, qué luz tan mala, ¿no? ¡Buenos días de martes! ¿Qué tal, chicas? ¡Ay! Acabo de levantarme y hoy me he levantado hiper feliz porque, como ya os dije, mis padres están de vacaciones y creo que ayer, o no sé cuándo os dije que estaban el lunes, o sea, ayer estarían por Nerja pero no vienen hoy, vienen hoy a Nerja que está muy cerquita de aquí de Málaga y vamos a ir a visitarlos luego a la tarde cuando Paco termine de trabajar y tengo muchísimas ganas porque es que me muero de ganas por tener vacaciones, ¿sabéis? y todavía no sabemos si Paco le van a poder dar vacaciones o no está siendo como una pequeña tortura china, ¿sabéis? pero bueno, vamos solucionándolo con pequeñas aventuras para niegas así que, nada, esta tarde nos vamos a Nerja con los papis ¡Qué guay! así que voy a llamar a mi madre a ver si han salido ya de ronda y a desearles que tengan un buen viaje bueno, chicas, y hoy vais a hacer mi lista hoy ustedes vais a hacer mi lista de tarea así que hoy cocina, lista tendedero y ropa doblada ropa guárdada cama hecha bichito vestida y aseada cabecera del blog de hoy lista post del blog listo y blog público añadir receta tiki masala al vídeo listo y contestar correos amorosos listo y paquetitos casi listos para las ganadoras del sorteo del maquillaje de NYX que soy una chochona porque todavía no los he enviado pero es que quería preparar un paquetito súper bonito, ¿vale? entonces he hecho estas tarjetitas que ya las he dedicado y mirad que monadas llevan embossing y estoy haciendo unos sobrecitos personalizados también porque me apetece que es que sea un paquetito con muchísimo amor ya sabéis with love mirad que sobrecito tan bonito le he hecho a Marta una de las ganadoras y dentro lleva su tarjetita con su sobrecito y un sobre muy with love, ¿verdad? con abejitas y ya vamos a meter Vanessa ya tiene el suyo y vamos a meter en el paquetito de Marta su sobrecito y ya vamos a cerrarlos ¿y este niño? ¿a dónde te van? venga Romy uy, qué sueño venga Romeo, vámonos vamos para abajo venga, vámonos me voy venga, me voy mira cómo baja la escalera bueno, ahora es que viene a ver si lo veis debajo de la otra que para él te vaya un enano peludo venga, vamos Romeo, vamos, ¿por qué no? ya, ya bueno chicas me he bajado a hacer el almuerzo son ya las 2 y 10 y bueno, estoy viendo a la señora Dirty en la tablet y voy a hacer arroz caldoso pero en vez con mejillones le voy a echar pulpo que tengo ahí del congelador y la verdad es que queda súper bueno es así caldosito y está buenísimo 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 ahí tenéis la recetita podéis hacer capturita y y nada a tope chicas voy a atender la ropa y mientras dejo la la Thermomix cocinando y la verdad es que me gusta muchísimo y me despreocupa muchísimo porque me da la posibilidad de ir a atender mientras eso se está cocinando y estoy tranquila de que ni se va a quemar ni se va a pasar el tiempo ni nada porque justo lo programo los 10 minutos que ahora tiene que hacer el paso que sea y cuando pasen esos 10 minutos lo voy a escuchar porque me va a avisar y se para entonces para mí la Thermomix es un inventazo porque me da posibilidad de seguir haciendo mis cosas y sé a ciencia cierta que va a salir bueno así que es amor chicas lo que me he tenido que reír abajo mientras tendía bueno ya estaba terminando de tender y voy a tender unos unos calzones de F.M. Cantero y cuando veo este desastre o sea sabéis lo que es ¿no? culpable 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 los dos niños culpables esto ¿quién lo ha roto? ¿eh? ¿quién lo ha roto? pero ¿sabéis que es lo peor? que no son los primeros mis braquitas también sufren el ataque perruno de niño malo pero es que es que esto como mi marido lo ha echado a lavar y no se ha dado cuenta bueno chicas y el arroz ha quedado super caldoso como a mi me gusta mirad que buena pinta y tiene su su pulpito y está delicioso lo he apartado un poco antes de que se baje F.M. Cantero porque quema un montón y hoy hace un montón de calor de hecho estamos a bueno 27 grados no es tanta calor pero no sé hoy estoy muy acalorada así que tiene una pinta buenísima y huele delicioso así que nada vamos a poner Netflix voy a esperar a que baje F.M. Cantero y comemos porque hoy estoy hambrienta ah chicas el arroz estaba así como más como un amarillo muy clarito porque yo normalmente le suelo echar este azafrán no el colorante alimenticio este que aunque es un poquito más caro no sé me gusta más el sabor que le da y eso por eso y claro este no no tiene tanto color como el colorante claro este es un poco más más sutil por eso estaba así como un amarillo más clarito no era un arroz amarillo ahí a tope de power lo venden en Mercadona y no sé me gusta el saborcito que le da tiene así un gustito más especial bueno chicas son las cuatro y media de la tarde y Paco termina de trabajar a las cinco y justo a las cinco nos arreglamos y nos vamos para Nerja que están mis padres y vamos a llevarlos a Frigiliana que está cerquita de Nerja y vamos a enseñarle pues Frigiliana que es muy bonito y mi madre tenía muchas ganas de visitar y voy a aprovechar que ayer era lunes y me tocaba la depilación láser y voy a aprovechar para hacérmela ahora así que antes me voy a duchar porque bueno yo me la hago en las asilas y demás y tengo desodorante entonces como hay que hacerlo con la piel totalmente limpia y demás y rasurada pues aprovecho me doy una duchita rasuro un poquito asilas y piernas y la paso veis viene en este maletín hiper grande pero a la vez es súper rígido que eso está bien veis y está ahí la máquina con los adaptadores para piernas inglés y bueno pues el que trae puesto veis que este es para piernas y la verdad es que le estoy cogiendo el truquito y la última la última vez me lo hice las piernas a la velocidad máxima que es a 5 y la verdad es que apenas notas diferencias más el susto que le tienes a que te pueda doler haga otra cosa así que estoy de momento muy muy contenta y empiezo a notar que ya el el vellito que sale sale mucho más tarda mucho más en salir y empieza a tener ya calvitas así que guay muy guay y sobre todo también en el bigotillo lo estoy notando en las asilas todavía no he notado así nada pero tanto en el bigotillo como en las piernas si estoy notando resultados porque noto calvitas y ya noto que tarda más en salir el pelito así que está molándome mucho ¿dónde vas con ese cuerpo? Dime un hola a la niña por favor ¿me vas a dar un beso? uy qué beso tan bonito uy qué beso tiene un besito otro besito ahora te lo voy a dar yo a ti pero no me quites la cara ¿qué le quiere? ¿eh? ¿qué se come? ¿qué estás mirando ahí abajo? ¿y no hay nada? ¿eh? o en la carita de tonto ronillo ¿qué postura? para tu hermano white joder joder dame un beso dame un besito 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 ¿quién te quiere a ti? quien te quiera a ti la mamá es tuya que le quiero yo madre bueno chicas ya nos hemos arreglado FM Cantero se ha puesto así como una especie un poco de marinero mirad que guapito va y yo pues me he cogido aquí como una trenza lateral y me la he recogido al final en una cola porque es que hace tanto calor que a donde voy con el melenón suelto así que nada me he puesto una camiseta así con dos volantitos el pantaloncito corto y esta blazer sin mangas y un poco así larguita espérate a ver si me veis a ver si me podéis ver así creo que desde ahí me veis bien y me he puesto este bolso rojo aunque no me pega con las zapas que son mostaza pero no sé como llevo los labios así como burdeos pues me he cogido el rojo que hace un montón que no lo uso y este bolso me gusta mucho para para el verano y nada que nos vamos chicas no recuerdo si en casa os he comentado lo que llevo en la carita y además luego me lo vais a preguntar en los ojos he vuelto a utilizar la paleta olive you de las perfil filter de NYX que me llegaron ayer la verdad es que me ha encantado la selección de tonos que tienen ya sabes así como muy muy cálidas como a mi me mola en las mejillas llevo el colorete Coralia y de Nabla y el iluminador Obsess de la última colección Free Domination de Nabla también en los labios llevo un full trotter que se llama el tono es con Artis y no sé oí es que me aprecio así como muy muy cálido todo ah y los pendientes son de Toast que me los regaló me los regaló mi suegra en Navidad o por mi cumple no me acuerdo creo que fue por Navidad y la verdad es que así como llevo este verde pues me apetecía y los que tengo de Pandora que llevo siempre es que me ha hecho daño aquí y ahora voy a descansar un poco de ellos y por cierto estoy utilizando una base en polvo que me regaló F.M. Candero hace pues ya como tres años ¿te acuerdas la marca? ah Power Minerals y me encanta como queda la utilizo ahora en el verano y me queda chulísima y super así todos los poritos difuminados y todo me encanta pues ya estamos en Churriana hemos recogido a mis padres en Churriana uy en Churriana en Frigiliana en Frigiliana es que yo ya me siento Churrianera pues nada que eso que ya hemos recogido a mis padres y hemos llegado a Frigiliana la verdad es que todavía hace un poquito de calor para las 8 de la tarde que son pero bueno vamos a intentar ir por la sombrita mira que chulo mira que chulo esto mira que guay que bonito tiene como frutos y son tiernitos chicas acabamos de llegar a casa uy me tengo que retocar bueno ya no ya me voy a desmaquillar aquí está oscuro vale acabamos de llegar a casa y es la hora de que los peques coman os voy a enseñar como Romeo se sienta mientras yo le echo la comida mira Tyrion se ha metido en su casa tiene mucha hambre Romeo uy le suena la pancita sienta venga sienta muy bien ahí quieto muy bien sienta sienta si sienta venga sienta Romeo ahí quieto ahí eh ahí quieto quieto ahí quieto 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 se quieto que mal loco y ahora mi niño peludo y chiquitito que lo es más bueno muy bien mi niño venga come otra cosa que pasa en esta casa es que Romeo come como un loco bueno tirón ahora porque tiene hambre pero normalmente cuando comen a su hora es que hoy es un poco tarde son ya las 12 ellos normalmente comen a las 9 una cosa así tirón espera a que Romeo termine de comer y entonces empieza él a comer y claro el otro que pasa que se pone nervioso porque le quiere quitar la comida este no le deja en fin una locura y hoy si come porque tienes hambre cari a Romeo le sonaba en la pancita el pobre es que a las 6 y media no le podíamos poner la cena ya es que hemos salido antes de la casa hoy hemos salido mucho antes porque normalmente ellos suelen comer entre las 9 a las 9 y media una cosa así y hoy es que hemos salido a las 6 6 y media de la casa y claro pues era muy pronto para echarle la cena y al medito le sonaba la pancita muy poquitillo bueno lo hemos pasado genial en Frigiliana una temperatura en la terracita donde hemos comido increíble maravillosa y ahora lo que voy a hacer es que me voy a subir arriba al estudio porque tengo que terminar de editar el vídeo de mañana y hoy como me he puesto a depilarme a hacerme la depilación pues no me he acordado así que ahora toca trabajar un poquito para dejarme subiendo el vídeo porque si no mañana como lo edite mañana para subirlo mañana mismo no porque el internet va hiper lento así que nada un poco de trabajito a las 12 de la noche por cierto os he subido en Instagram una foto de este look y os ha encantado la trenza voy a ver si puedo haceros un plano de cómo me lo he hecho ¿veis? me lo he recogido en una trenza y me habéis preguntado si puedo haceros un tutorial de cómo lo he hecho tenéis dos tutoriales de cómo hacer trenzas de boceadora en el momento en que dominéis cómo hacer trenzas de cabeza o sea pegadas a la cabeza podéis haceros cualquier trenza yo os puedo hacer un tutorial pero es que no sé esto no tiene más misterio es empezar a hacer la trenza y cuando llegas aquí pues la sigues porque yo de hecho mira ¿veis? la he seguido y luego ya me la he atado al resto de pelo y me he hecho una cola baja que es que no tiene más misterio bueno yo es que digo que porque ya lo tengo dominado pero al principio tampoco me salía y ha sido porque practico mucho y es que mi secreto para hacer trenzas es no mirarse al espejo prohibido tenéis que cerrar los ojos incluso y pensar lo que estáis haciendo porque si estáis pensándolo y viéndolo en un espejo que el espejo lo que hace es que os proyecta una imagen del revés lo estáis pensando y viendo dos cosas del revés o sea vuestra cabeza lo está pensando de una manera y os estáis viendo en el espejo de otra entonces es un lío para vuestra cabeza entonces lo que tenéis que hacer es no miraros al espejo pensarlo y si lo pensáis os va a salir rodado es un cabo viene de un lado el otro va para otro cruza 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 y ahí no os vais a hacer ningún lío así que practicar chicas y visitad os voy a dejar de todos modos en la cajita de información los vídeos que tengo de trenzas para bueno pues para ayudaros y que bueno si aún así no sale pues comentadmelo que yo os hago el vídeo de cómo he hecho esta treta que es súper fácil bueno chicas pues yo voy a terminar de editar el vlog y me voy a la cama así que nada os deseo un pues una muy buena noche aunque me veáis por la mañana y nada que nos vemos mañana más y mejor chau 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 chau